Muy buenas, ¿qué tal chicas y chicos? Otro martes más, otra semana más. Vamos a analizar un poco qué es lo que ha ocurrido en Bitcoin durante la semana pasada y qué es lo que puede pasar durante esta semana. Pondremos los dos escenarios como siempre. Lo que pasa que hoy sí que me gustaría más hablar de un escenario bajista o al menos viendo la sensación que hay, quiero ver otros fractales o otras posibilidades de cara ya a más bajista. Realmente, viendo la gráfica que hay, la lentitud de la gráfica, así que pienso que podríamos hacer un movimiento grande pronto. Pero bueno, antes de empezar, lo que vamos a ver hoy va a ser Bitcoin, vamos a ver Ethereum contra Bitcoin para ver un poquito cómo está el tema de las altcoins y veremos también el total market cap de todo el mercado cripto. Así que vamos allá. Empezamos con Bitcoin. Como siempre, en escala mensual, ¿de acuerdo? Finalmente lo que vemos son impulsos y retrocesos. Tenemos un impulso, siguiente impulso, siguiente impulso. Lo que estamos viendo aquí realmente, lo podéis ver en la gráfica, es que los impulsos cada vez son menores. ¿De acuerdo? Si os fijáis, aquí tenemos un impulso muy grande, un retroceso, otro impulso que es menor a este, este es menor al anterior y ahora, en caso de hacer aquí un siguiente impulso, parece que sería menos. Si os fijáis, al final, cada vez va aplanándose. ¿De acuerdo? Al final es lo más normal. Piensad que al final, cuanto más dinero entre, menos será el movimiento. Cuanto más dinero haya, luego lo veremos en el Crypto Total Market Cap, cuanto más se consolide el mercado, el movimiento va a ser mucho menos exponencial. No va a ser como esto. ¿De acuerdo? Porque al final, si tú tienes X cantidad de dinero en el Crypto Total Market Cap y cada vez va subiendo más y más y más y más y más, llegará un momento en que necesitas mucho más dinero para poder hacer una subida, por ejemplo, de un 20%, de un 30%, de un 100%. ¿De acuerdo? Eso al final se entiende. ¿Vale? Entonces, vamos a la gráfica. ¿Qué es lo que estamos viendo? Al final vemos, como siempre, marcamos el ATH anterior, el ATH 2017. ¿De acuerdo? Es la primera vez que lo testeamos. Y al final sí que lo que estamos viendo es que llevamos bastante, bastante tiempo en esta zona, que parece que no nos decidamos. Ni bajamos ni subimos. ¿De acuerdo? Al final estos movimientos son normales. Si os fijáis, por ejemplo, nos vamos a una semana, lo que vemos en semanal, si os fijáis en esta zona de aquí, en todo esto, nos tiramos prácticamente lo mismo. Si cogemos y tiramos la línea, igual que la tenemos aquí prácticamente, esta línea sería prácticamente como esta, por ejemplo, podemos ver un movimiento bastante parecido, en el que el precio llega a un punto, si os fijáis, que rebota, va rebotando poco a poco y se va comprimiendo y luego ya cae. Esto es porque al final se genera mucha liquidez por encima y que la presión es bajista. Por supuesto, entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Llega un momento que el precio, pam, 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 y entonces cae. ¿Vale? Pues perfectamente podemos ver algo así, en el que el precio caiga, mejor hasta estas zonas de aquí, donde siempre hemos hablado, y luego desde aquí entonces que recupere. ¿De acuerdo? Podemos ver algo así parecido. ¿Vale? Ese sería el escenario bajista. ¿De acuerdo? Si nos centramos más en lo que está ocurriendo aquí, ya dejando un poquito más de lado lo que será toda la gráfica macro, es normal que en momentos así también hemos de pensar que a nivel macro, a nivel ya no solo cripto, al final lo digo muchas veces, el mercado cripto es un mercado muy pequeño, estamos viendo cómo las bolsas están sufriendo, las divisas, el forex, el euro también está sufriendo, la libra esterlina también está sufriendo, está sufriendo absolutamente todo, todo. Entonces, es normal que también tengamos así a Bitcoin, he dicho muchas veces, al final toda esta subida exponencial que tuvimos en un momento crítico, como fue el parón de la economía por el COVID, pues todo este crecimiento fue un desequilibrio de mercado, que ahora mismo estamos rebalanceando, estamos entrando otra vez en ese equilibrio, ¿de acuerdo? Es lo más normal, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Vamos a acercarnos, toda esta zona, incluso si nos vamos a diario, bueno, vamos a eliminar todas las líneas, vamos a dejar solamente esta de aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que vemos? Llevamos, repetimos, desde el 18 de junio, ¿vale? Al final, si os fijáis, la mayoría de vídeos acaban siendo iguales, ¿por qué? Porque al final es que llevamos el mismo rango durante todo este tiempo, mismo rango de siempre, ¿de acuerdo? Hicimos el top el 15 de agosto, hicimos el mínimo el 16 de junio, y no nos movemos de ahí, hasta nos romper por arriba o por debajo, no podemos hacer nada, entonces, es un tipo de movimiento, una lateralización, el cual saca de quicio a cualquier persona que esté en este mercado, ¿por qué? Porque no sabe qué hacer, si comprar, vender, entonces, cuanto más pasa el tiempo, como no seas una persona calmada, que sabe lo que hace, y que tiene las cosas claras, el mercado os va a comer, porque aquí compraréis, pero a lo mejor cae, y aquí vendéis, y luego sube, volvéis a comprar y vuelve a caer, o sea, al final es un ciclo que este tipo de, esta lateralización, está hecha para, para que perdáis, para sacaros de quicio, para que caigáis en esa trampa, así que, calma, calma, yo lo que os recomiendo, calma, ¿de acuerdo? Ya veremos, en el momento en el que rompa por debajo, ya veremos qué hace, en caso de subir, cuando tengamos una confirmación, un cambio de estructura, alguna vez me lo habéis preguntado, en los comentarios, ¿qué es una confirmación? ¿qué confirmación buscarías tú, Blox? Yo en mis confirmaciones, si nosotros tenemos un mercado, por ejemplo, bajista, ¿vale? No es lo mismo comprar aquí, comprar aquí, comprar aquí, y seguir haciendo un DC a la baja, que esperar a que el precio, si este es el máximo, y este es el mínimo, a que el precio haga un máximo más alto, cuando hace un máximo más alto, en el retroceso, confirma, aquí es donde yo compro, ¿por qué? Porque ha habido un cambio de estructura, ya me confirma la estructura del precio, la acción del precio me confirma, que ha habido un cambio, ya no es una tendencia bajista, estamos cambiando a posible alcista, ¿de acuerdo? Y aunque sea en spot, aunque sea hold, ¿vale? Yo aquí, como de aquí puede ser perfectamente un fake out, el cual llega, toma la liquidez esta de aquí, y luego sigue cayendo, si yo aquí tengo mi zona, y yo compro aquí, mi trade, va a ser el siguiente, va a ir la entrada aquí, y el stop loss por debajo, ¿por qué? Porque así, en caso de caer, salgo fuera, y que siga cayendo sin mí, y en caso de ir para arriba, pero entonces ya, estoy dentro, pero eso es una de mis confirmaciones, buscar un cambio de estructura, ¿vale? Eso es importante, no ir comprando, a ver, si tienes liquidez infinita, tienes una liquidez que cada mes, dices, vale, pues quiero ahorrar, o quiero ahorrar en Bitcoin, ¿vale? Habrás perdido seguramente, ¿de acuerdo? Pero si tú tienes, tienes un, un poder adquisitivo, de que tú cada mes puedes coger, y decir, vale, destino X, cada mes, cada mes, cada mes, poco a poco, poco a poco, poco a poco, porque a lo mejor voy a, de aquí 5 años, 10 años, 20 años, me lo invento, ¿vale? Entonces, da un poco más igual, entre comillas, pero personalmente, prefiero igualmente buscar confirmaciones, ¿de acuerdo? Prefiero esperarme durante todo este tiempo, sin comprar, y, comprar a lo mejor, en esta zona alta, sabiendo que ha habido un cambio de estructura, a, ir comprando en estas zonas bajas, y que el precio siga cayendo, para que me entendáis, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, en toda esta caída voy a perder, si luego cuando suba, y si no vuelva a subir, eso no lo sabemos, ¿de acuerdo? Entonces, importante, en este rango que estamos aquí, esperemos, vamos a esperar a tener un cambio de estructura, ¿vale? No nos precipitemos, ¿de acuerdo? Al final, de Bitcoin tampoco podemos tocar mucho más, porque es que ya lo veis, sigue en el mismo rango que siempre, desde el 17 de junio, llevamos, 4 meses, 3 meses, en el mismo rango, por lo tanto, calma, no caigas en la desesperación, ¿de acuerdo? Vámonos a hacer un Bitcoin, ¿qué es lo que podemos ver? a lo mejor de las altcoins, y nos vamos a un mes, lo que estamos viendo al final, ¿qué es? Podemos estar viendo un movimiento distributivo, ¿vale? Incluso en una semana, una distribución, ¿por qué? Tenemos todo el rally, y aquí parece ser un macro bar Simpson, ¿de acuerdo? Si esto rompe a la baja, en el caso de esto romper hacia abajo, y llegar hasta estos puntos, y confirmarse ese bar Simpson, esa distribución, esto para las altcoins sería fatal, ¿realmente? ¿Por qué? Porque ya sabemos que Ethereum Bitcoin, normalmente lidera, cuando Ethereum sube, pues las altcoins le acompañan, ¿de acuerdo? Pues en caso de esto de caer, como encima la dominancia, suba, ¿qué veremos? Las altcoins las veremos sangrar, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que estoy viendo también personalmente aquí en Ethereum contra Bitcoin? Todo esto de aquí. Este tipo de subida, así en forma de curva, todo esto es liquidez pura, o sea, realmente, diríamos que todo esto, hasta ese punto, es liquidez, hasta este punto de aquí. O sea, no me extrañaría incluso, que viesemos aquí una forma de distribución, y que fuésemos a buscar estos puntos de aquí abajo. ¿De acuerdo? Entonces, desde aquí ya veríamos aquí alguna confirmación, a ver si en casa de subir. Pero, viendo las altcoins tal y como están, hay muchas que, podremos hacer un vídeo, si queréis, dejarnos en los comentarios alguna altcoin que queráis que analicemos, y podemos hacer un vídeo perfectamente, totalmente, de altcoins, hay muchas que les queda mucho, para poder llegar a sus zonas de demanda. Por lo tanto, es normal que esto pueda encajar, como algo distributivo. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería su escenario al alza? Ya que os he puesto el escenario a la baja, también hago al alza. Igual que digo que esta zona, es de liquidez, en esta zona alta, este tipo de máximos, ¿vale? Cuando hace algo así, eso es liquidez también, todo esto de aquí. ¿Vale? No sería lo mismo, si este máximo, hubiese llegado hasta arriba, y hubiese caído. ¿Por qué? Porque entonces se lleva la liquidez que hay aquí encima, ¿lo veis? Llegaría aquí, y luego caería. No es lo mismo, a tenerlo así. Esto es liquidez. Por lo tanto, en caso de esto ser una acumulación, rally, acumulación, y rally, y hasta esta zona, la zona a observar sería toda esta zona de aquí. ¿Vale? O sea, igual que os he puesto la zona baja, igual que esto de aquí, también os pongo la zona alta. Esta también sería la liquidez. Al final estamos dentro de lo que sería otro rango igual. ¿De acuerdo? Desde aquí hasta aquí, todo esto. Entonces tenemos las dos opciones. En caso de que esto sea distribución, el target sería la zona baja. Sería toda esta zona de aquí. En caso de ser una acumulación para seguir al alza, el target es la zona de arriba, los 0.17 aproximadamente. ¿Vale? Y si va a la baja, los 0.0.16. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. El total market cap. Vamos a ver el total market cap y con esto acabamos. ¿De acuerdo? Repito, en caso de que queráis ver altcoins, podemos hacer un vídeo totalmente de altcoins. Así que dejaré en los comentarios qué altcoins queréis que analicemos y buscaremos zonas de demanda, zonas de oferta, para poder o bien deshacernos, o bien buscar puntos de posible reacción. ¿Vale? Total market cap. Realmente tuvimos solamente lo que sería la TH también de 2017, equivalente a lo de Bitcoin. Solamente tuvimos un pinchazo. ¿Vale? Viendo tal y como está esto, si lo acercamos, veo y pienso exactamente igual que Bitcoin, que esto le queda algo como empezar a rebotar y luego poder caer hasta esta zona de aquí, poder llevarse o hacer ese, a modo psicológico, en caso de que este soporte de resistencia, si esto nosotros lo cogemos a modo chartista, ¿qué es lo que vemos? Vemos que todo esto de aquí sería un soporte y una resistencia. ¿Verdad? Todo esto así, algo así, por ejemplo. ¿No? Más o menos. Resistencia, soporte, soporte. Entonces, si esto aquí rompe a la baja, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que el siguiente soporte o resistencia, ¿dónde lo tenemos? Lo tenemos en esta zona de aquí abajo. Todo esto de aquí. ¿Vale? Si os fijáis, esta velita de aquí abajo, esta vela contraria antes de toda la subida, todo esto será zona de demanda. ¿Vale? Entonces, digo lo mismo que en Bitcoin, porque esto también está en Bitcoin. Si esto lo pierde, aquí hay dos opciones. ¿Vale? Si lo pierde y lo pierde bien, ¿qué quiero decir bien? Quiero decirlo que no sea un fake out, que no sea un engaño. ¿Vale? Esto será un fake out. En caso de romperlo bien, sería esta zona de aquí, igual que Bitcoin, que sería alrededor de los 10.000, 12.000 dólares. ¿De acuerdo? Y desde aquí ya veríamos. ¿Vale? Y aquí ya veríamos, porque realmente para un chartista esto sería primero el soporte, el siguiente soporte está aquí abajo. Por lo tanto, desde aquí hasta aquí, es todo aire. Por lo tanto, de aquí se iría directamente aquí. Siguiente opción, un fake out, una toma de liquidez por debajo de lo que sería ese soporte, un engaño. Si engaña, tiene que recuperar rápido ese soporte para dejarlo como fake out. ¿Por qué pasaría esto? Mucha gente cuando caiga, ¿vale? ¿Qué hemos dicho antes? Desde aquí se iría abajo. La psicología que te dice, vale, en cuanto suba arriba, será un retest, será un pullback para luego caer. Pero si esto hace el fake out, habrá mucha gente que se ponga en short, dejándose la liquidez por encima y podrá haber un short squeeze o podrá haber esa liquidez para poder cogerla para poder cogerla y poder subir de manera rápida. ¿De acuerdo? Entonces, en caso de ser un fake out, tiene que recuperar rápidamente el soporte. ¿Vale? Repito, en caso de ser un fake out, toma la liquidez de la zona baja y que recupere rápido y se vaya por las zonas altas. ¿De acuerdo? Eso es importante. Ahora mismo, la tendencia es bajista, como se puede ver, con máximos y mínimos descendentes. Para poder hacer un máximo más alto, ¿vale? Nuestro rango es este. Nuestro máximo y nuestro mínimo. Para poder ver que esto ya va a la alza otra vez, tiene que superar este máximo de aquí. En caso de cerrar por encima, buscaríamos el mínimo más alto para entonces si que ya buscar zonas altas. ¿De acuerdo? Pero personalmente, lo mismo que os he dicho en Bitcoin, calma. ¿De acuerdo? Que no os queme la liquidez. Calma. Al final son momentos que podemos ver aún caídas bastante grandes. Por lo tanto, calma. O sea, no pasa nada si compramos a lo mejor un 10% más alto o un 20% más alto. No pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque prefiero comprar un 10, un 20% más alto sabiendo que la tendencia ha cambiado y que la tendencia ya vuelve a ser alcista a comprar un 10% más barato pero que sigue cayendo y me cae otro 20%. Vuelvo a comprar y me vuelve a caer otro 20%. Y así sucesivamente. Entonces al final yo veo como mi liquidez se va agotando y encima la que estoy metiendo voy perdiendo tantos porcientos. Así que calma. ¿De acuerdo? Y nada chicos hasta aquí sería el vídeo de hoy. Al final espero que haya quedado un poquito más claro. No se puede comentar mucho el tema de Bitcoin pero al final es lo que digo. Llevamos desde junio en un rango. Por lo tanto el movimiento es un movimiento lateral el cual es acumulativo. Esto lo que estoy haciendo es acumular porque hay mucha gente que intenta predecirlo. No intentéis predecir el movimiento. ¿De acuerdo? No seáis la liquidez. No dejéis liquidez por debajo ni por arriba. Quedaos al margen que también es una posición estar al margen estar atento estar expectante. ¿De acuerdo? Así que calma esperaos a que se mueva el precio y os indique os dé confluencias para ver hacia dónde va a ir y entonces os sumáis a la ola. ¿De acuerdo? Hasta entonces tranquilos tranquilos disfrutad aprender de análisis técnico aprended de cripto de blockchain de DeFi de lo que queráis pero hasta entonces calma. Un abrazo a todos que vaya muy bien hasta luego. ¡Gracias!